A pesar de que en diciembre de 2011 se informó que este año no habría símulos para los deudores, el Ayuntamiento de Tijuana dio a conocer la condenación de multas y recargos en el impuesto predial y el resto de las obligaciones municipales. Pues porque nosotros pensábamos que con un ejercicio era más que suficiente para que la cultura del tijuanese empezara a reaccionar y vemos que no, vemos que todavía sigue habiendo algo de apatía, algo de apatía en que estemos al corriente con el impuesto predial. En el mes de agosto se condonará el 100% de las multas y recargos, en septiembre el 80%, en octubre el 60%, en noviembre el 40% y en diciembre el 20%. Sea predial, sea ISAVE, sea derechos, en cualquiera de esas contribuciones no se cobrarán ni multas ni recargos. El 100% se condona en el mes de agosto. En el mes de septiembre será lo mismo, nada más que será el 80% del monto y así sucesivamente, el 60% en octubre, el 40% en noviembre y el 20% en diciembre. A partir de septiembre dos empresas particulares, aún por definirlas, serán contratadas por el Ayuntamiento de Tijuana para cobrar el impuesto predial. Se llevarán el 30% de lo que recauden de la llamada cartera vencida. Estas empresas en Chihuahua traían ellos una recuperación del 60% de la cartera vencida y se estaban llevando el 40% del impuesto recuperado. Nosotros estamos ahorita en pláticas, todavía no cerramos bien los contratos, porque pueden ser dos o pueden ser tres, o pueden ser que las dos que estamos viendo, pues a lo mejor cambiamos una por otra, porque sí hay en el mercado, hay como unas seis compañías que se dedican a esto. Las empresas se dividirán geográficamente a la ciudad y trabajarán vía telefónica y a domicilio, entregando directamente los requerimientos. Con imágenes de Rafael Mafu, informó José Ibarra, en síntesis. Viene exclusivamente el impuesto.